que Electricaribe no se hiciera presente acá el día de hoy. Es deber del Congreso de la República, además de hacer el control político, hacer el control público del Estado colombiano. Tenían la obligación de estar aquí y no vinieron. Estas comisiones, el Congreso de la República y el papel de las instituciones del Estado no es un chiste y no puede ser una burla por ningún tipo de institución. Porque aquí lo que está en juego es la legitimidad del Estado colombiano y ustedes han anunciado aquí un fenómeno que nosotros también como partido hemos denunciado de manera recurrente y de manera histórica desde nuestra fundación. Y es la renuncia del papel del Estado a la garantía efectiva de los derechos en favor del gran capital. Aquí estamos mirando, por ejemplo, que hay unas grandes inversiones que ha realizado el Estado colombiano en beneficio de esta empresa y que no se están viendo efectivamente materializadas en la garantía del derecho a los servicios públicos que tiene el pueblo de la costa atlántica. Quiero manifestar mi solidaridad con el pueblo caribe, con el pueblo de la costa atlántica colombiana, llevando también en el corazón la realidad de muchísimos antioqueños, reconociendo eso sí, que nuestra empresa de servicios públicos, EPM, ha avanzado en cobertura de manera importante y en calidad también, pero que existen también desconectados del agua. Cerca de 20 mil desconectados también de la energía eléctrica y 90 mil personas que tienen un servicio de energía prepago que lo tienen mientras puedan pagarlo. Que en últimas termina siendo un fenómeno también de desconexión. Yo también quiero denunciar otro de los elementos que han funcionado mal y que nosotros como partido hemos denunciado y es la complicidad que tiene el Estado colombiano con estas grandes empresas multinacionales que vienen y usurpan nuestras riquezas. Sin pensar, en muchos casos, en el beneficio de nuestra población. Abundan los proyectos de energía hidroeléctrica en Colombia, las represas que están inundando importantes territorios de nuestra nación, que están destruyendo la vida de nuestros ríos. Abundan. Pero no es energía para abaratar los costos del kilovatio hora en Colombia y no es energía para el consumo de los colombianos. Es energía para un negocio, es energía para la explotación minera que en últimas termina afectando mucho más la realidad de nuestros territorios. Y ante esto, lo que estamos viviendo en la costa es ya una respuesta ciudadana que está dejando unas cifras lamentables. Tres muertos, treinta heridos en la costa, en el departamento del Atlántico, compañera Inés, en las ochenta protestas que se realizaron en la área metropolitana y las cuarenta que se realizaron en el departamento. Y si la gente está protestando, con este saldo lamentable, pues la respuesta del Estado no puede ser menos dura y menos rígida con esta empresa. Acá no puede ser que las instituciones sigan respondiendo como reinas, si es que ahí estamos haciendo, haremos lo posible, estamos evaluando, estamos consultándonos. Aquí tiene que ser una respuesta contundente. Porque lo que sí no puede seguir ocurriendo en Colombia es que sigamos fieles a esas palabras de Gaitán que decía que dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla para el oro yanqui. Eso no puede seguir ocurriendo. Y tiene que ser contundente la acción del Estado frente a esta empresa multinacional que está explotando los recursos de los colombianos y está humillando y abusando a los colombianos de la costa atlántica. Cuenten, doctor Ape, que obviamente con reserva del contenido que estudiaré juiciosamente, pero si este proyecto de ley ha de contribuir a solucionar esta problemática, contará también con mi apoyo. Muchas gracias. Gracias.